Un año de cambios. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Escrito y narrado por Nicolás Tranchini. Día 170. Las disciplinas espirituales. El gozo parte 4. Entonces, el pueblo de Israel dirá, iré y me volveré a mi primer marido, Dios, porque mejor me iba entonces que ahora. Pues ella, el pueblo de Israel, no sabía que yo era el que le daba el trigo, el mosto y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. O sea, 2, 7 y 8. ¿Vivo con Dios los momentos agradables? Como dijimos ayer, este es el primer termómetro para identificar si estoy disfrutando santamente de los placeres de la vida. No. Dios no quiere ser dejado de lado. Él quiere ser parte de todas mis alegrías. Practicar la disciplina del gozo con conciencia y regularidad nos ayuda a interiorizar la verdad de que todos nuestros momentos de placer nos han sido divinamente regalados para que los conectemos con Él. El texto que acabas de leer es uno de mis pasajes favoritos en toda la Biblia. ¿Qué le duele a Dios? ¿Le duele que el pueblo de Israel disfrute el trigo, el mosto, el aceite, la plata y el oro? Lo que a Dios le duele es que el pueblo de Israel sea incapaz de reconocer que todas estas cosas buenas han venido de su mano. ¿Cómo se presenta Dios a sí mismo en el libro de Oseas? Como un amante, como un marido. ¿Por qué? Porque quiere mostrarle a su esposa, el pueblo, que Él es quien ha provisto todo lo que ellos necesitan para vivir una vida feliz. ¿Cómo se siente Dios cuando su pueblo es incapaz de apreciar lo que Él ha hecho? Siente las mismas emociones que tú sentirías si tu cónyuge hubiera tenido relaciones sexuales con otra persona. Dice Oseas 1-2 ¿Qué es prostituirse para Dios? Abandonarlo, ignorar lo que nos ha dado, no incluirlo en nuestras alegrías, ser incapaces de sentir un enorme placer producto de que todos nuestros placeres han venido de su mano. El renombrado teólogo J.I. Packer ha escrito lo siguiente El placer cumple el propósito divino de aumentar nuestro sentido de la bondad de Dios, profundizar nuestra gratitud hacia Él y fortalecer nuestra esperanza de placeres más intensos en el mundo venidero. Oseas nos introduce en un campo que ha de explorarse con detenimiento. Piénsalo. ¿Qué es lo opuesto a abandonar a tu amante? Adorarlo. ¿Por qué es tan necesario que aprendamos a disfrutar de la creación de una forma santa? Porque al disfrutar en Dios y con Dios de sus bondades, es Él quien recibe más gloria. Piénsalo. ¿Qué siento cuando percibo que Dios ha sido bueno conmigo? ¡Gratitud! ¡Ganas de alabarlo! ¡Deseo de gritar a los cuatro vientos! ¡Cómo Dios puede ser tan bueno! ¿Cómo puede darme Dios el privilegio de comer esta comida tan exquisita? ¿De dónde saca tanto amor como para permitirme disfrutar de estas preciosas vacaciones? ¿Por qué Dios es tan bondadoso conmigo, dándome como obsequio esta hermosa familia? ¿Cómo es posible que me conceda el regalo de tomar este café tan rico? ¡Qué nivel de generosidad me ha concedido! ¡Me he graduado de la facultad con el mejor promedio! Quisiera que notes la extensión de la gracia de Dios en el pasaje que nos toca. Él, en su derroche de amor, le da al pueblo el mismísimo trigo, mosto, aceite, plata y oro que ellos usaban para adorar a Baal. ¿Un marido qué? Buscando mostrar su paciencia e incondicionalidad financia la mismísima infidelidad de su esposa. ¿Existe en el universo alguien más increíble? ¿Qué quiere Dios? ¿Que desechemos el trigo, el mosto, el aceite, la plata y el oro como algo mundano y pecaminoso? No, quiere que nos maravillemos de que Él es quien nos lo provee. ¿Te acuerdas de que puedes alegrar a Dios cuando disfrutas de sus dones? Sí, a Él le agrada que te agradezco en sus muestras de amor. ¿Acaso a ti no te da felicidad cuando le das un regalo a tu hijo y Él se siente feliz por ello? ¿Cuánto más Él? Es una cuestión matemática. ¿Cuánto más reconozco la bondad de Dios en todo lo que Él me ha dado, más gloria Dios recibe por ello? La cuenta es simple. A mayor agradecimiento, mayor admiración. Es decir, cuanto mayor es el gozo que yo siento, mayor es la gloria que Él recibe. Para orar y meditar a lo largo del día. Gozarme en los dones de Dios hace que aumente mi aprecio de la bondad de Dios y, por ende, hace que aumente su gloria. Quisiera decirte algo importante antes de que dejes de escuchar este audio. Nuestro deseo como ministerio es poder ofrecer estos audios y muchos otros recursos de forma total y completamente gratuita. ¿Sabes cómo puedes ayudarnos a que continuemos ofreciéndolos sin costo? No, no te vamos a pedir dinero. Lo que queremos que hagas es que compres cualquiera de nuestros libros y se los regales a alguien. De esta forma, estás colaborando con nuestro ministerio y nos estás ayudando a poder continuar ofreciendo iniciativas como estas y, al mismo tiempo, estás ayudando a otra persona a disfrutar más de Cristo. Muchas gracias. Si quieres acceder a más recursos relacionados con el Ministerio Cambios Profundos, te invitamos a que nos busques en las redes sociales o que visites nuestra página web www.cambiosprofundos.com Gracias.